El Evangelio de San Juan Comenzamos semana, y qué bueno poder estar en esta grata presencia del Señor. Del Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 29 a 33. Estando en la última cena, dijeron a Jesús los discípulos, Ahora sí nos hablas claramente, y no en lenguaje figurado. Ahora nos damos cuenta de que tú lo sabes todo, y no necesitas que nadie te pregunte. Esto nos hace creer que vienes de Dios. Jesús le respondió, ¿Ahora sí creen? Pues se acerca, o mejor, ya llegó la hora en que se van a dispersar cada uno por su lado. Y me van a dejar solo. Aunque no quedo solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo van a sufrir, pero tengan confianza. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿No te parece que este Evangelio nos trae dos cosas muy importantes para lo que es nuestra vida, nuestra vida cristiana? En primer lugar, la confesión de los discípulos. Ahora sí que estamos convencidos que tú lo sabes todo. Nosotros hoy hacemos la misma confesión. Sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú eres el Señor del universo y de la vida. Por eso mi vida está en ti. Mi vida descansa en ti. Mi vida goza en ti y para ti, Señor. Por eso, Señor, no me despegaré nunca de ti. Tú lo sabes todo. Y en segundo lugar, el Señor nos responde diciéndonos, no tengan miedo. Yo he vencido al mundo. Sí, el mundo con todo su pecado. El mundo con todo aquello que tiene a veces de corrupto. Pero el Señor todo eso lo vence con su presencia, con su divinidad, con su palabra, con su amor, con su luz permanente. Por eso hoy, nosotros, como aquellos discípulos, quedamos muy contentos. Señor, tú lo sabes todo. Y sabemos que tú, todo lo has vencido. Y contigo, podemos vencer hasta el pecado y la muerte. Qué alegría, Señor. Que nos bendigas siempre en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.